Bienvenido a BlogPocket.com, soy Antonio Cambronero. En este vídeo vamos a ver a vista de pájaro la sección de actualizaciones del dashboard de WordPress. Desde este apartado del escritorio de WordPress es desde donde vamos a realizar las actualizaciones manuales de WordPress. Supongamos que en nuestro servicio de alojamiento web no están automatizadas las actualizaciones ni del core de WordPress, ni de los plugins, etc., ni de las plantillas, que tampoco tenemos realizada la configuración del archivo wp-config.php para que esto se haga automáticamente. Es decir, que lo tenemos que hacer manualmente. En el escritorio de WordPress suele aparecer aquí abajo a la derecha la versión de WordPress en la que estamos. En este caso vemos que estamos en la última, en la 5.0.2. Y bueno, pues en esta sección vamos viendo todas las actualizaciones posibles. Por ejemplo, empezamos por el core. Aquí nos indica que tenemos la última versión de WordPress. Si no estuviésemos en la última versión de WordPress, aquí nos aparecería un botón, igual que aparece este para reinstalar ahora, pues nos aparecería un botón para actualizar desde aquí con un botoncito el core, el software base de WordPress, de la plataforma WordPress. A continuación, los plugins. Como se ve aquí, pues tenemos una serie de plugins que hay que actualizar. Entonces los podríamos actualizar desde aquí. No haría falta irse a la sección de plugins. Lo podríamos hacer desde aquí porque aquí vemos todos, en esta sección de plugins, vemos todos los plugins y desde aquí solamente los que hay que actualizar. Pues nada, seleccionaríamos todos, haríamos clic aquí en actualizar plugins, en este botoncito, y los actualizaríamos. Igual para los temas. Vemos que la plantilla 2019, aunque no es la plantilla que tenemos activa, pero esta plantilla, ya que es una de las que tiene WordPress por defecto, pues en este momento se indica que tiene una actualización. Así que le podríamos seleccionar y actualizar también. Y las traducciones de WordPress, porque sabemos que WordPress, pues el core está en inglés, naturalmente, y se van también realizando versiones en los distintos idiomas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que nosotros tenemos la versión en español, la 5.0.2 en español, que podríamos, como dije antes, reinstalar. Pero si no, aparecería aquí abajo, pues el botón, digamos, el check correspondiente para que pudiésemos actualizar desde aquí también las traducciones que tengamos. En fin, esta es la sección de actualizaciones, en las cuales podemos ir manualmente, llevando al día o teniendo al día todas las versiones del software. Esto es muy importante, que estemos siempre en la última versión de todo, plugins, core, temas, etcétera, por seguridad y por funcionalidades también, claro está. Esto es todo por el momento. Te hablo encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales.